En este momento la cola de vehículos que circula desde Cipolletti hacia Neuquén se encuentra a la altura de las ex cabinas del peaje ya bueno, se ha descomprimido un poco porque hoy en la mañana durante... hasta hace unos 20 minutos estaba llegando a la rotonda de la ruta 151 y 22 y desde Neuquén, perdón, a Cipolletti tenemos una cola de aproximadamente de unos 150 metros y bueno, se está haciendo el control, tratando de hacer el control rápido tenemos conocimiento de que de la parte de Neuquén durante todo el día estuvieron realizando la desinfección de los vehículos tarea que demora un tanto en paso en el caso nuestro estamos haciendo control de la presentación de las certificaciones que acrediten la excepción en este caso de la circulación así como también los que se encuentran adheridos al nuevo decreto provincial no hemos tenido nosotros de este lado no hemos tenido inconvenientes respecto a ese sentido igualmente hay que aclarar porque hemos recibido muchos llamados acá a la Guardia de la Unidad la gente que está exceptuada del decreto que tiene libre circulación puede seguir circulando de forma normal esta restricción respecto de los números de patentes pares e impares según corresponda al día tiene que ver con aquella gente que va a realizar algún trámite particular de excepción que no se encuentra dentro del grupo exceptuado se está realizando ya desde hace varias semanas desde que empezó esto las 24 horas y se controla todo vehículo que ingresa a la provincia en nuestro caso y bueno así lo mismo hace la gente de la provincia de Neuquén en este caso puntualmente hoy nos encontramos con una situación un poco más atípica digamos de lo que venía sucediendo ¡Gracias! ¡Gracias!